Al emitir el decreto para la creación de las zonas económicas especiales de Salina Cruz, Oaxaca y Progreso, Yucatán, el presidente Enrique Peña Nieto destacó que es un proyecto importante para el sur sureste del país, pues impulsará la transformación de regiones que teniendo un gran potencial de desarrollo se han quedado rezagadas y destacó que ya se han comprometido inversiones por más de 6.000 millones de dólares. Un tren de Armtrak se descarriló en el área de DuPont en el sureste de Seattle, estado de Washington, donde algunos de sus vagones cayeron en una autopista causando muertos y heridos, reportaron a autoridades locales. En el Día Internacional del Migrante, la Organización de las Naciones Unidas reconoce que los migrantes en el mundo contribuyen al desarrollo de las naciones y de ahí la importancia de garantizar y proteger sus derechos humanos donde quiera que se encuentren. A pesar de que 2017 fue un año complejo por la incertidumbre del escenario internacional y las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, México superó en casi 4.0% las expectativas de inversión extranjera directa. Antes de concluir la presente administración, destacó el director general de ProMéxico, Paulo Carreño King. El argentino Lionel Messi recibió el premio Pichichi por ser el máximo goleador de la Liga Española de Fútbol durante la temporada pasada, con 37 goles, así como el trofeo Alfredo Viestéfano, que distingue al mejor jugador del campeonato ibérico. El cantante español Enrique Iglesias y la extenista profesional rusa Ana Kurnikova, quienes han estado juntos durante más de una década y media, se convirtieron en padres de gemelos e informaron medios de prensa. Con el proyecto Amoxkali, o Casa de los Libros, la Universidad Autónoma Metropolitana rescató gran cantidad de códices que cuentan la historia del México antiguo, que se encuentran alojados principalmente en Europa. Notimex, comunicación global.